Ahorita la economía está fundamentada mucho en la maquiladora, pero tenemos que ver qué fortalezas nosotros tenemos para cimentar nuestra economía y que nunca se mueva. ¿Y cuáles serían? Esas fortalezas son, por ejemplo, nosotros tenemos litoral, tenemos tierra, tenemos ya desarrollada una expertise en la parte de proveeduría para la industria, tenemos el consulado que muy pronto se puede expandir a que vengan más visitantes a hacer trámites ahí y poder nosotros desarrollar cosas para darles una estancia a gusto aquí en la ciudad. ¿Sería también cosa de retomar la agricultura y la pizca de algodón? Sí, por eso, bueno, la pizca de algodón no lo sé, pero sí tenemos tierra. ¿Qué es lo que siempre ha pasado? Lo que siempre ha pasado es que nuestros agricultores venden el producto así como lo cortan. Podemos darle la segunda transformación y hacer un desarrollo. Por ejemplo, el bombón, siempre lo he dicho, lo cortamos y lo vendemos así prácticamente en su etapa primaria. Podemos hacer algo y prepararlo, venderlo ya embolsado, igual los pescados y cosas por el estilo de lo que aquí se produce. ¿Ustedes invertirían con los productores? Estamos viendo, queremos hacer clústeres, pero eso no se da de la noche a la mañana, es un montón de investigación para que cuando le entremos no francacemos. ¿Cuál es su nombre completo? Julián Garza Hernández, secretario de Fomento Económico de Guatemala.